Dime vida Dime vida que hago si me faltas tú Dime cómo hacer porque me siento sola Dime cómo hacer para olvidar tu amor Si se acabó tu imagen en mi corazón Mírame de frente y dime que esto acaba Atrévete a contarme toda la verdad Basta de ironías, me cansé de tus mentiras La vida no se trata solo de engañar Dime que no quieres estar conmigo Que en tu vida solo que un capricho Me engañaste y no lo olvido Dime cómo hacer para olvidarte Con mentiras me condenaste Te burlaste y no lo olvido Dime vida que hago si me faltas Dime cómo hacer porque me siento sola Dime cómo hacer para olvidar tu amor Si se acabó tu imagen en mi corazón Mírame de frente y dime que esto acaba Atrévete a contarme toda la verdad Basta de ironías, me cansé de tus mentiras La vida no se trata solo de engañar Dime que no quieres estar conmigo Que en tu vida solo que un capricho Me engañaste y no lo olvido Dime cómo hacer para olvidarte Con mentiras me condenaste Te burlaste y no lo olvido Dime que no quieres estar conmigo Que en tu vida solo que un capricho Me engañaste y no lo olvido Me engañaste y no lo olvido Dime cómo hacer para olvidarte Con mentiras me condenaste Te burlaste y no lo olvido 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 Te burlaste y no lo olvido